Música Desde que estalló la crisis, el Estado, los gobiernos regionales, los ayuntamientos y las diputaciones han cerrado el grifo de las ayudas y subvenciones a diferentes ONGs, fundaciones y asociaciones que dependían casi exclusivamente del dinero público para poder sobrevivir. Ante esta nueva situación, han tenido que recortar sus estructuras que en algunos casos eran mastodónticas. Ante esta nueva situación, las entidades sin ánimo de lucro se han visto obligadas a cambiar de estrategia y así han dejado de perseguir a los políticos por los pasillos y a estar atentas a los boletines oficiales porque ya no se publican ayudas. A cambio, han tenido que desarrollar una labor comercial y estrategias de marketing para captar más socios y más donativos. Y así, ahora vemos algo que era impensable hace unos años, como es que ONGs y fundaciones se lancen a la captura de clientes como si fueran unas sociedades mercantiles. Saben que del éxito de esa estrategia depende su supervivencia. A cambio, las entidades sin ánimo de lucro que no han entendido la nueva situación o han desaparecido o están a punto de desaparecer. Como me dijo hace poco el responsable de una ONG, somos una entidad sin ánimo de lucro pero tampoco de pérdidas.